LUNA TV presenta la opinión de Carlos Benoit. Joaquín Balaguer es uno de los más criticados presidentes que pasaron por el poder en nuestro país. Es históricamente sindicado como uno de los artífices de los peores daños hechos a la sociedad dominicana en la era de Rafael Leónidas Trujillo, posiblemente el más sanguinario de los tiranos que hemos tenido gobernando República Dominicana. Y no es un secreto para nadie que realmente Joaquín Balaguer siempre estuvo al lado de las ideas más macabras de la dictadura de Trujillo que a sangre, golpe, maldad y fuego gobernó en República Dominicana desde el año 1930 hasta 1961. Pero hay algo que siempre se llevó a la tumba Joaquín Balaguer y fue su coherencia. Luego, en la época posguerra, hablo de la posguerra que tuvimos a partir de 1965 después de la segunda intervención de tropas norteamericanas a nuestro país. Como se recuerda, en 1965 llega después de esto impuesto prácticamente en lugar de reponer al profesor Juan Bosch que había sido derrocado en 1963 por un golpe militar, un golpe cívico militar, pero realmente perpetrado por militares con apoyo del extranjero, sobre todo apoyo de los Estados Unidos. Llega entonces impuesto desde afuera el doctor Joaquín Balaguer desde 1966 hasta 1978. Tres periodos constitucionales al frente de los destinos del país considerados como prácticamente la reprogramación de la República Dominicana. A nivel económico, a nivel de algunas libertades, Joaquín Balaguer saca a la República Dominicana de El Atolladero, tanto en lo político, en lo social, como en lo económico, que venía luego del derrocamiento de Rafael Leónidas Trujillo, acabando prácticamente con la institucionalidad de nuestro país. Joaquín Balaguer también fue una especie de sanguinario de bajo perfil, un pseudo dictador entre el 1966 y el 1978. Luego, bueno, pues gobernó por dos periodos y medio más, de 1986 a 1990, de 1990 a 1994, y después del truco aquel de las elecciones arrancadas a José Francisco Peña Gómez por el PRD, de 1994 a 1996. No tiene nada que ver en lo político lo que estoy diciendo, pero sí para entenderlo. A Joaquín Balaguer había que respetarlo. Joaquín Balaguer era un presidente. Era un presidente al cual hasta los militares le tenían miedo, sino respeto. De ahí para allá hemos visto una serie de títeres. Lamentablemente, el propio don Antonio Guzmán, para mí alguien que se llevó a la tumba, lauros grandísimos por ser un verdadero demócrata de mucho valor, hizo un buen gobierno en muchos aspectos, pero se dejó gobernar de la corrupción. Él mismo se dejó gobernar, tanto así que tuvo que suicidarse. Luego viene Salvador Jorge Blanco, no tengo ni qué decir, salió preso de la presidencia por los actos de corrupción, que de hecho a Luis Sabinader en su gobierno se le compara con la corrupción del gobierno de Salvador Jorge Blanco, en aquel entonces de 1982 a 1986, encabezado dicho gobierno por el PRD, que parió el PRM. Dicho también, sea de paso, que tanto el PRM como el PRD han sido paridos por el Partido de la Liberación Dominicana por un asunto de herencia política, con las mismas prácticamente características. Salvador Jorge Blanco, después llega en el 96, luego de esos 2.5 periodos de Joaquín Balaguer en su retorno, Leónel Fernández y Pólito Mejía, vuelve Leónel Fernández dos periodos más, hasta que llega Danilo Medina con dos periodos constitucionales, y finalmente Luis Sabinader quien nos gobierna ahora. Títeres del sector comercial, del sector empresarial, títeres de los militares, títeres de la Organización de Naciones Unidas, títeres de la Organización de Estados Americanos, títeres de la Unión Europea, una parte de ellos. Y al día de hoy hemos visto como prácticamente se ha desmoronado la institucionalidad de nuestro país a unos niveles tales que prácticamente ya no podemos ni siquiera dar reversa y volver a ser parte de lo que antes fuimos como nación. Pero si un presidente necesita una excusa para salir de alguien, el presidente Luis Sabinader que ahora está en campaña como precandidato para buscar por medio de una eventual repostulación una posible reelección en 2024. Pasan los días, se multiplican los actos de corrupción, se multiplica el endeudamiento, se multiplica el estado de falta de institucionalidad que lamentablemente se ha tragado a Luis Sabinader, se ha tragado al PRM y aparentemente, bueno, pues se encamina esta situación de desastre, de desorden institucional en nuestro país a sacar del poder al PRM, que aparentemente pasará sin pena ni gloria o posiblemente con muchas penas y muy poca gloria, solamente cuatro años en la presidencia por tantos errores de corrupción y falta de gobernabilidad que ha caracterizado a Luis Sabinader en su paso por el Poder Ejecutivo como presidente de la República. Pero vamos a citar un caso que quizás sea eso lo más importante de este día en lo que tiene que ver con lo medioambiental y en lo que tiene que ver con la necesidad de Luis Sabinader de salir de sus funcionarios, salir de sus ministros todos, absolutamente todos, que son parte de los culpables de este fracaso gubernamental que aparenta lo va a sacar del poder. Lo que ocurrió hoy en los negros de Asua, en esa bahía, un área protegida con la barcaza impuesta por encima de lo que establece la ley 6400, instalaron de forma ilegal, lo cual fue establecido por la misión de la Academia de Ciencias de la República Dominicana y discutirle a la Academia de Ciencias de la República Dominicana es prácticamente un atrevimiento que yo no puedo tener. La misión de la Academia de Ciencias de la República Dominicana casualmente presidida ahora, actualmente, en 2023 por uno de los más preparados ambientalistas del país, que es Eleuterio Martínez, estableció que es ilegal la permanencia de dicha barcaza generando energía eléctrica en la bahía de ahí de Asua, en los negros. Por encima de todo, se impuso la voluntad de un grupo económico que señala precisamente a Ángel Lockhart, una persona con problemas actualmente con la ley. El asunto es que al día de hoy un terrible contaminante, aparentemente un escape de full oil, está contaminando la playa, está contaminando las aguas del mar y todo parece indicar que proviene de un escape de full oil de la barcaza o relacionado con la barcaza esta que está haciendo un desastre ecológico en los negros en la bahía de Asua. Entonces, por si esto fuese poco, un militar de rango coronel agrede a uno de los colaboradores ambientalistas que está grabando la situación y lo abofetea, lo golpea en medio de una situación que nosotros esperamos. El ministro de Defensa, el mayor general Carlos Díaz Morfa, tome acciones inmediatas de investigación y se proceda legalmente en contra de ese abusador que aparentemente está sirviendo a lo peor en lugar de servir a la patria como está establecido en el juramento a la hora de entrar a las Fuerzas Armadas de la República Dominicana. Estamos dando un compás de tiempo. Todo es necesario. Hay que investigarlo y habría que dejar que el general Díaz Morfa se enterara. Pero, señor presidente, ahí tiene usted en sus manos. Yo no sé hasta dónde llega el compromiso que usted tiene con Miguel Seara Hatton, posiblemente el peor ministro de Medio Ambiente que haya pasado por República Dominicana. Si usted necesitaba una excusa para llevarse de raíz a Miguel Seara Hatton, actual ministro de Medio Ambiente, ahí tiene en sus manos la oportunidad para que salga de esa retranca que día tras día hace más daño a su gobierno, a la patria y al medio ambiente de la República Dominicana. Está planteada la situación. Ahora esperamos las reacciones del gobierno central y de las autoridades distintas sobre este horrendo, preocupante caso ocurrido hoy en Los Negros de Aswa. A ustedes, amables televidentes, como de costumbre, les invito a buscar nuestros canales en YouTube. Luna TV, Canal 53, Luna TV en Vivo y Luna Azul TV. Les invito a suscribirse a los mismos y si lo desea, marcar las campanitas de cada uno para recibir notificación de cada nueva emisión o cada nueva publicación. A la vez que están invitados también a hacer uso libre, democrático, pero siempre respetuoso de las secciones de comentarios en nuestros canales de YouTube. Invitados también a buscar nuestro portal, el portal de los campeones, en la dirección de internet www.lunatv.do para estar informados, actualizados, pero sobre todo que puedan ver nuestra programación de 24 horas en HD en tiempo cuasi real. Desde aquí, como siempre, nuestro deseo es que Dios les acompañe, donde quiera que estén y a donde vayan. Amigos y amigas, hasta siempre. Luna TV presentó la opinión de Carlos Benoit. Hasta la próxima.